¿Cómo surgió el proyecto de explorar la región en los confines del sistema solar? Bien, y para eso nos vamos a remontar un poquito al contexto que es, cuál es el proyecto de New Horizons, que es una misión enmarcada entre las grandes misiones de NASA de exploración del sistema solar, que junto con OSARIS-REx, que es una misión que está estudiando actualmente al asteroide Bennu, en el cinturón de asteroides, un asteroide con más o menos 500 metros de diámetro, bastante pequeño, pero lo suficientemente interesante para explorarlo allá, en esa región del sistema solar, acercarse, traer unas muestras, ¿vale? Y regresarlas a la Tierra, de hecho es algo histórico porque es la primera vez en que se van a enviar misiones a esta región del sistema solar y se van a tomar muestras para traerlas de regreso a la Tierra que estarán llegando al desierto de Utah en el año 2023, ¿vale? La otra gran misión, Juno, que actualmente está orbitando Júpiter, ¿bien? Que nos ha dado fotografías maravillosas, pero que realmente la misión no es para tomar fotos sino para estudiar otras cosas, las fotos es para simplemente darnos a conocer lo que está viviendo esa misión allá, como para hacer énfasis en las oficinas, una de las oficinas que tiene NASA que es de la de mayor impacto social, que es la de public outreach, o la de divulgación científica, ¿bien? Y es una cámara, créanlo o no, una cámara de 2 megapixeles, o sea, es lo más chico del mundo, no, nada que, es mucho más avanzada una cámara de celular que esa cámara de uno, ¿bien? Una cámara muy sencillita, pero tiene muchos instrumentos a bordo para medir la composición de la atmósfera, la dinámica atmosférica, la presencia y abundancia de oxígeno en las diferentes capas de la atmósfera, y además lo más interesante es explorar, entender y estudiar el campo magnético jovial, ¿bien? La otra misión es esta, New Horizons, ¿bien? Lanzada por allá en el año 2006, lleva varios años, varios años viajando en el espacio, 12 años, ¿ok? 13 años cumpliendo con este año, y ha encontrado cosas absolutamente, absolutamente extraordinarias, extraordinarias. De tal manera que, esta misión, que pesa aproximadamente 400 kilogramos, fue lanzada en el cohete Atlas V desde Florida, desde Cabo Cañaveral, fue un lanzamiento exitoso, sin ningún tipo de inconvenientes, estaba dentro de la ventana de lanzamiento, esta es la trayectoria, sí a gran escala, sí a grandes rasgos de la misión New Horizons, que tenía como, o que tiene como objetivo, porque ya los objetivos se van ampliando, ya que se van desarrollando y cambiando los planes de vuelo, pero su objetivo principal era encontrarse con Plutón, para hacer algunos estudios allí, ahorita vamos a ver qué tipo de estudios, qué tipo de análisis, de datos, perdón, se van a tomar para hacer su posterior análisis, ¿vale? Descubierto, Plutón descubierto en 1930 por Clayton Bau desde el observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, ¿vale? De hecho, curiosamente, históricamente, este es el único planeta, o era el único planeta, que ya no es planeta, que fue descubierto por un norteamericano, tanto Urano como Neptuno fueron descubiertos por europeos, Hershel descubre Urano y Smith, Smith, y si mal no estoy lejos, no, ¿quién era el otro? Sí, ok, un francés y un británico, descubren al tiempo sin darse cuenta, descubren Neptuno, ¿vale? Sin siquiera observarlo, fue solamente predicho, o sea, habían observado unas perturbaciones en la órgita de Urano, y habían dicho, esto tiene que haber un cuerpo más allá, con una masa determinada, y va a estar en tal punto, a tal fecha, y apuntaron los telescopios y vuelven a encontrar Neptuno, o sea, es uno de los grandes logros de la mecánica celeste, ¿bien? Y posteriormente, Clayton Baum descubre en 1930 a Plutón, es bautizado por Benetia Morley, y le pone el nombre del dios del inframundo, este cuerpo fue descubierto gracias a la implementación de placas fotográficas, ahí vemos una tomada el 23 de enero de 1930, y esta el 29 de enero, y aquí aparece un puntito, ¿ok? Entonces, es una técnica que inclusive hoy en día, hoy en día se sigue utilizando, de hecho son prácticas que se hacen frecuentemente en cursos de astronomía básica, en los cuales se toman fotografías del cielo, ¿verdad? Y se comparan los fotogramas, los fotogramas, de tal manera que cuando uno ve una cosita moviéndose, respecto a las estrellas fijas, ¿bien? Que le hicimos estrellas fijas, no es que estén fijas porque todo se está moviendo, pero simplemente los movimientos son demasiado lentos para ser perceptibles, de tal manera que algo que se mueva, que esté más cerca y se mueva más rápido, ¡ya! Ahí aparece algo nuevo, ¿listo? Un cuerpo nuevo en el sistema solar. Así se descubre Plutón, que curiosamente no está solo, Plutón no está solo, Plutón tiene un sistema de lunes de la cual la principal es Caronte, esta vemos es una fotografía del 2006, del mismo año que se ha lanzado la misión New Horizons al espacio y se observa con poca resolución, pero ya se observa el sistema de Plutón y Carón, ¿vale? Vamos a ver así en contexto Plutón, o sea, ¿por qué Plutón es importante estar echando desde última tule? Ah, porque la misión como tal no fue planeada en un inicio para estudiar la última tule, la misión fue planeada para estudiar Plutón, y con Plutón se encontraron cosas muy interesantes. Posteriormente, ya vamos a explicar eso más adelante, cuando se empieza a observar más allá de Plutón, se empiezan a observar cuerpos del cinturón de Kuiper, se encuentra que hay un objeto que cumple con las características, tanto de luminosidad, ¿cierto?, como de cercanía a la sonda espacial para que pueda ser estudiado, pero eso fue un bonus, ¿vale? O sea, no es que la misión sea planeada desde un inicio, de esa manera, sino que ya cuando pasaron sobre el lado de Plutón, eso fue en el año 2015, el 4 de julio del 2015, se dieron cuenta que había un objeto por allá que tenía potencial para ser estudiado, y empezaron a hacer los arreglos, las pequeñas, las ligeras variaciones de cambio de trayectoria para estudiar la última tule, pero esa es la cereza del porqué, no es que el objetivo principal haya sido ese, ¿ok? Bien, entonces, volviendo a Plutón, tiene una masa muy pequeñita, muy pequeñita, ahí está, 6.00218 veces la masa de la Tierra, muy, muy bajita, lunas conocidas, 5 carotenix, idea y cerfero, el otro tiene un nombre así como número 2.000, 5.000, 5.000, y tal, 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 raro, bueno, un nombre no tan romántico. Distancia B del Sol, 39.26 unidades astronómicas, con una temperatura superficial de aproximadamente menos 230 Celsius, o sea, es un cuerpo helado, ¿bien? Ahí lo tenemos, a escala, cuál es la comparativamente en tamaños, ¿bien? De hecho, es mucho más pequeño que en la Luna nuestra, ¿ok? ¿Listo? Esto es una imagen que nos ayuda bastante a entender el tamaño de Plutón. Aquí en este diagrama se observa en la parte izquierda que el centro de masas del sistema entre Plutón y Caronte está por fuera del planeta, ¿ok? En este caso de Plutón, ¿listo? O del planeta enano, Plutón. De tal manera que ese centro de masas es un centro de masas compartido, o sea, los dos giran alrededor de un centro de masas que está fuera de los dos cuerpos, ¿listo? Además, en tamaños vemos que este círculo externo representa a la Luna nuestra en tamaño, Plutón es más pequeño que nuestra Luna, Caronte y sus lunitas, otras lunas que tiene, ¿ok? ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de la visión al pasar cerca a Plutón? Primero era mapear la superficie y la abrasión de temperatura, tanto de Plutón como de Caronte. Si bien de Caronte los datos no son tan extensos como los de Plutón, porque el sobrevuelo fue mucho más cercano a Plutón que Caronte, se obtienen datos que, de hecho, todavía siguen siendo analizados por el equipo de científicos y que seguramente, creo, creo yo, no he revisado, pero ya deben estar disponibles en las bases de datos de NASA en el Planetary Data System, en donde se suben todos los datos de las misiones planetarias de NASA. Es, digamos, una ventajota que tiene NASA comparado, por ejemplo, con agencias espaciales como inclusive la Europa Europea, en donde si uno quiere hacer un análisis de algunos datos, es necesario contactar al investigador principal o a alguien del equipo de los instrumentos para que les pase sus datos y hacer los correspondientes análisis. ¿Bien? Ahora, no es que sea fácil, esto es complicadísimo, esto es un trabajo muy arduo el análisis de esos datos del PDS, es bien complicado, pero no es posible, se puede hacer muchas cosas interesantes. Segundo, caracterizar sus respectivas composiciones, determinar cuáles son las composiciones de la superficie y de la atmósfera de Plutón y de la superficie de Caronte, medir la estructura y composición de la atmósfera de Plutón, medir la tasa de escape de la atmósfera de Plutón, es decir, ese gas que se observa allí, que de hecho se encontró, principalmente nitrógeno, ¿cómo escapa? ¿Qué tanto nitrógeno se escapa de la superficie de Plutón para formar esa delgadísima atmósfera, que si bien es de muy baja densidad, allí está, la Tierra, ¿ok? Buscar nuevas lunas o anillos alrededor de Plutón, si es que los tenían, no se encontraron anillos ni restos así de debris cerca a Plutón, es decir, de material como de basura espacial cerca al planeta. Buscar evidencia de posibles océanos en Plutón y Caronte, ¿bien? Y lo que se encontró fue absolutamente extraordinario, y vamos a ver algunas imágenes de lo que se encontró allá. Vamos y vamos a explicar un poquito de la geodinámica de Plutón, que es bien interesante. Esta es una línea de tiempo que muestra la evolución de la trayectoria de New Horizons, desde que sale la Tierra, pasa por Cúpiter, no sé si han escuchado, pero les contamos acá, que las misiones espaciales para ahorrar combustible, ¿bien? Utilizan un efecto que es el denominado efecto Coucher, es decir, pasan ya sea cerca a Venus o cerca a Júpiter para dar unas cuantas órbitas y el campo gravitacional de estos cuerpos lo que hacen es impulsarlas y sacarlas. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, eso hizo, eso hizo, por eso es que las misiones tienen también unas ventanas de tiempo limitadas, porque todo esto se está moviendo, ¿cierto? Entonces, si yo no aprovecho el momento en el que están con buena alineación para aprovechar esos impulsos gravitacionales, ellos pierden la oportunidad y ya sé que los sobrecostos de la misión cambian y todo el sistema que se ha configurado pues va a estar cambiado y obviamente se van a presentar inconvenientes o simplemente ya las misiones no pueden ser exitosas ni llegar a su destino final. Y viaja desde enero del 2006 y llega a Plutón en julio del 2015. Había dos opciones para esta misión en términos de velocidad de lanzamiento, es decir, la estrategia que se va a implementar. Una, que fuera una misión que quedara orbitando alrededor del Plutón, ¿cierto? Con serias implicaciones. Primero, que para quedar orbitando alrededor del Plutón tardaría muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo, dado que tendría que recorrer una distancia de 39.4 unidades astronómicas, que es bastante, o sea, una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, que equivale a aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿vale? Entonces, multipliquen 39.4 por 150 millones de kilómetros, entonces esa es la distancia que les da que hay de la Tierra a, perdón, desde el Sol hasta Plutón. Listo, ya se quitele una unidad astronómica, entonces ya no es 39, no es 38. Igual sigue siendo un montón, ¿bien? Entonces, está muy lejos. Entonces, para tener que quedar en órbita tendría que ir mucho más lento porque ya vimos la masa de Plutón, ¿cierto? Es muy bajita, de tal manera que para quedar en órbita tendría que ir muy despacio porque el campo gravitacional de Plutón es muy pequeño. Entonces, eso implicaría que inclusive todavía estaría viajando, ¿vale? Eso tardaría bastante tiempo yendo a una velocidad mucho menor, más o menos entre 25 y 30 años. Bueno, a diferencia de las misiones que se envían a Marte, que esas sí llegan, digamos, prácticamente rápido, cuestiones de meses, y quedan allí atrapadas en el campo gravitacional de Marte utilizando diferentes técnicas, el aerobraking, que es como el aerofrenado con la atmósfera superior de Marte, o retrocohetes que lo hacen disminuir la velocidad y posteriormente quedar atrapados en el campo gravitacional de Marte y quedar en órbita. Pero ¿por qué Marte está aquí, certita? ¿Bien? Para Plutón no era tan así. O la otra, que fue esta, que es, bueno, mandémoslo así a toda. Rapidísimo. ¿Bien? De tal manera que no queda atrapado, pero por lo menos que haga un sobrevuelo podamos tener algunos datos de Plutón. Y se hace en un tiempo más razonable. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. ¿Bien? De tal suerte que el sobrevuelo, ese ansioso encuentro que iba a tener, que estábamos esperando desde el 2006, que por fin en el 2015 llega, y el revuelo, está, duró dos horas. Bueno, ya, eso fue. Pero, se tomaron datos y fotografías absolutamente impresionantes de la superficie de Plutón. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que van a bordo de esta misión? Algunos están dedicados simplemente a comunicaciones, otros están dedicados a hacer el análisis composicional tanto de la superficie como de la atmósfera. Este, por ejemplo, era la primera vez, la primera vez que un experimento diseñado por estudiantes de colegio iba a una misión espacial. ¿Ok? Y esta cosita, que es como una placa, que es esta de acá, no sé si se la alcanzan a ver bien, ¿sí? Esto de ahí. La idea era, a medida que se fuera acercando a Plutón, todo el polvo que existiera, y todos los fragmentos pequeñitos de polvo y de asteroides, o lo que fuera, iban impactando en esa lámina para su posterior análisis químico. ¿Bien? Y eso fue un, obviamente, no es que lo hayan construido en un colegio, ¿no? O sea, el diseño fue hecho por estudiantes, pero con apoyo de los científicos de NASA. Recuerden que detrás de cada misión hay un montón de gente trabajando, hay ingenieros, hay científicos, científicos, que ya son físicos, químicos, geólogos, astrónomos, etcétera, trabajando en estas misiones. Es un equipo muy grande. Bueno, RALF es uno de los instrumentos más interesantes, que es un sistema de espectroscopía y de imagen en infrarrojo y invisible, ¿vale? Las imágenes que vemos chéveres corresponden en parte a este instrumento, a RALF y a LORI, que es este de acá. LORI es un telescopio de 8 pulgadas, así como el que muchos de ustedes de pronto han visto alguna vez. Es un telescopio de, bueno, exactamente de 8.2 pulgadas, que está protegido contra bajas temperaturas para garantizar su buen funcionamiento. Entonces, es un telescopio que toma esas imágenes tan chéveres de la superficie de Plutón y de Calonte, gracias a este pequeño telescopio. Ahí están los otros instrumentos a bordo de New Horizons. Bien. Esta, Plutón y Calonte, esta es de las primeras imágenes que se obtuvo del sistema Plutón-Calonte desde New Horizons. Ya aquí, inclusive, con esto, tan lejos que es una distancia, no tengo el dato, pero es bastante lejos, ¿ok? Se observan algunos rasgos ya de su superficie. No muy buena resolución, pero algunos rasgos. Inclusive, se ve allí en Calonte que hay unas manchas oscuritas, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, es la primera imagen que se tiene de este sistema planeta-nano-luna. ¿Bien? Y ya, después de que hace el sobrevuelo, se envían los datos, los datos, para que me hagamos una idea, ojo, esto es bien interesante. Esto se le leía a un científico, a un divulgador español muy bueno, recomendadísimo, se llama Javier Solís, pero no como el cantante, sino como el divulgador, ¿no? Y, él explicaba que la emisión de datos es de un kilobyte por segundo. ¿Vale? Un kilobyte por segundo. O sea, eso es súper lento. ¿Cuánto es la red de ustedes en la casa? Más o menos 10 megas, ¿cierto? O sea, son 10 mil kilobytes por segundo. Es decir, es decir, pongámosle así, o sea, malo, 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 década de los 90, vámonos por allá, 90, 95, mil, una mega, ¿cierto? Lo que se demora, lo que se demora en llegar los datos desde New Horizons hasta Tierra a un kilobyte por segundo es un montón de tiempo, un montón de tiempo. La velocidad de la luz, la información ya es la velocidad de la luz, ¿vale? Así que, si se enviara a esa misma velocidad, ¿cierto? Estaría tomando aproximadamente seis días, seis días, ¿listo? Pero si uno envía de un kilobyte por segundo, de un kilobyte por segundo, esos datos van a seguir llegando, 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 y de hecho, con última tool, se tiene calculadas más o menos como unas 20 teras de información. Entonces, imagínense, de aquí que llegue toda esa información, estamos hablando de dos años, tres años aproximadamente en tener toda esa información, de ahí a que se procese y se publique, estamos hablando casi de una década, década y media en análisis de datos y que vamos a tener productos, o sea, productos, hablamos de papers, artículos, cosas interesantes para estudiar tanto de lo que queda de analizar por Plutón porque queda mucha información como lo que se viene que no está llegando, perdón, en estos momentos de última tool, ¿bien? ya, esta es una de las tantas imágenes, ¿cierto? de un lado, de un lado de Plutón y aquí, esto es una composición en diferentes colores en donde se observan tonalidades azules, rojizas, se observan unos grandes casquetes, una, casquetes de hielo que no tienen presencia de cráteres tanto como lo tiene este lado, por ejemplo, y ya se empieza a observar solamente con las imágenes que Plutón es mucho más complejo de lo que se creía, ¿bien? muy parecido a lo que ocurrió con Mercurio, Mercurio siempre se le dio el título del planeta aburrido del sistema solar hasta que Messenger llegó, ¿verdad? y ahorita acababa de Pico luego para allá y hemos visto que Mercurio es mucho más interesante de lo que siempre se creía a pesar de estar ahí tan cerca al Sol de ser completamente seco, se encontró agua en los polos en el polo norte y en parte del polo sur se encontró agua en los cráteres de Mercurio, es decir, Mercurio tiene cosas muy interesantes con Plutón este cuerpo lado pues es también bastante llamativo en términos geológicos se ha logrado encontrar de hecho cuando se hace se toman algunos detalles de la parte de los casquetes se observa por acá no sé si al piloto ya está lo alcancen a ver pero estos estos son punticos, punticos, punticos punticos, punticos ¿se los ven? punticos, punticos por todos lados estos se denominan pits entonces los pits son como ¿qué les digo yo? como huequitos ¿vale? huequitos que se pueden formar por diferentes tipos de proceso parece ser que la mejor la explicación que se acomoda a la reología de los hielos es decir la reología cuando hablamos en geología de reología o en mecánica eso de los ingenieros civil se hace referencia al comportamiento de los materiales cuando están sometidos a diferentes tipos de esfuerzos ¿vale? y cada material responde distinto a diferente tipo de esfuerzo no es lo mismo coger por ejemplo una galleta ducales ¿cierto? y empezarla a presionar a presionar a presionar ¿qué pasa en un momento dado? se rompe ¿cierto? pero si uno con una melcocha esas ricas chéveres que no hay carreteras y la empiezas a presionar a presionar o a estirar a estirar a estirar eso no se va a romper se va a empezar a alargar y a deformar ¿cierto? entonces dependiendo de la composición del material dependiendo del arreglo atómico que tenga la red cristalina que componen los minerales que forman la roca y los esfuerzos que allí existan ese material se va a deformar se va a romper y va a responder de manera diferente a los distintos tipos de esfuerzos de tal suerte que en este caso los hielos que existen en Plutón no son solamente de agua hay hielo de metano hay hielo de nitrógeno hay hielo de CO2 diferentes tipos de hielo ¿vale? unos con unas densidades menores que otras y por eso es que se nos dan este tipo de paisajes tan característicos de los cuerpos helados y en este caso tan característicos de Plutón ¿bien? esta otra cuestión famosísima yo creo que ustedes lo vieron cuando salieron las imágenes de Plutón estas benditas celdas están acá en contacto con este terreno rugoso en mayor altura ¿bien? esto se da aquí en la parte sur este de esa región esa región grande de hielo que se llama Sputnik Planitia se estima que esto estas celdas bueno estos polígonos que se dan aquí en el casquete polar de Plutón son producto de algún proceso de convección que se da en el interior de Plutón de tal manera que esas celdas esas polígonos perdón que se dan en superficie son la evidencia de esas celdas de convección es decir estamos hablando ya de un gradiente geotérmico en Plutón ¿bien? gradiente geotérmico aquí en la Tierra para que nos hagamos idea es de aproximadamente 25 grados celsius por kilómetro ¿qué quiere decir eso del gradiente geotérmico? que a medida que yo me voy enterrando ¿cierto? me voy hundiendo me voy hundiendo por cada kilómetro que yo baje tengo 25 celsius más o sea que si estoy a 2 kilómetros de profundidad la temperatura va a ser de 50 celsius más ¿cierto? y así sucesivamente eso funciona muy bien para la corteza es decir para la parte rígida y en algunos pedazos la parte dúctil de la corteza ¿ok? pero ya para ahí de más abajo para el manto para el núcleo etcétera ese gradiente geotérmico va cambiando ya no es lineal sino que tiene un comportamiento diferente entonces se estima que para Plutón en efecto en un gradiente geotérmico se ha calculado se tienen algunas estimaciones y la evidencia en superficie son estas celdas que se observan de manera muy clara en la superficie de Plutón ¿bien? ahora ya ese fue digamos como el boom de los medios en los cuales nos mandaban un montón de información acerca de este encuentro histórico de una misión que viajaba por primera vez a los confines del sistema solar ¿verdad? curiosamente curiosamente en el año 2006 en enero del 2006 cuando se envía la misión New Horizons a Plutón ¿a qué no adivinan Plutón que era? ahí era un planeta todavía ¿sí? y no fue sino creo que fue como en agosto porque normalmente la hacen como por agosto de los de las reuniones de la Unión Astronómica Internacional en ese mismo año a finales del año en Praga en República Checa se reúne la Unión Astronómica Internacional y declara bajo evidencias muy sólidas que Plutón no es planeta ¿ok? vamos vamos a ¿cómo? es otro tipo de planeta no pero no es un planeta nano claro en la categoría pero ya planeta planeta ya como los libros del texto ya no que nosotros aprendimos de hecho que eran Mercurio Saturno Urano Necturno y Plutón ya no ya no Plutón entra dentro de esa categoría y básicamente no cumple algunos criterios para que un planeta sea planeta básicamente para que un planeta sea considerado planeta debe ser primero que esté orbitando alrededor del Sol ¿listo? Plutón lo hace ok con una órbita rara y súper inclinada bastante excéntrica pero lo hace de hecho curiosamente está la excentricidad ¿cierto? está enovalada la órbita de Plutón alrededor del Sol que muchas veces sobrepasa es decir pasa a estar más cerca al Sol que Neptuno es decir pasaba a ser el octavo planeta en algunos puntos ¿vale? porque era demasiado alargada entonces se cruzaban las órbitas ¿bien? además tiene una inclinación bien una inclinación bastante grande respecto a un plano que es un plano fundamental que en astronomía denominamos el plano de la eclíptica ¿bien? que es ese plano constituido por el ecuador solar y el plano de la órbita terrestre y eso se extiende a lo largo de todo el sistema solar y se toma la Tierra como referencia pues porque nosotros somos los que estudiamos los astros entonces tenemos que tomarlo como referencia ¿vale? y hay algunos planetas por encima o por debajo de ese plano un poquito más otros un poquito menos tal vez el que más tiene es si mal no recuerdo Saturno con 6 grados pero Plutón ya son 17 grados es bastante inclinado ¿bien? pero tiene una órbita alrededor del Sol segundo debe cumplir la condición de tener de cumplir con un equilibrio de lo estático ¿qué es eso? es decir que el planeta sea casi esférico ¿es esférico? sí listo ya cumple tercero que haya barrido por completo su órbita y ahí es donde está el problema Plutón no ha barrido por completo su órbita todavía hay mucho debril en la zona en la región en donde dormita alrededor del Sol por tal motivo por tal motivo y pues obviamente con argumentos otros más mucho más técnicos pero por esas razones la unidad de Astrumica Internacional en su comisión de ciencias planetarias decidió tomar la decisión de pasar a Plutón de planeta a planeta en área ¿bien? pero cuando se lanzó el planeta ¿listo? son aquí como para tenerse un cuento entonces ya llegando a Plutón habiendo visto en su superficie todos estos rasgos tan interesantes habiendo visto que efectivamente tiene inclusive hasta volcanes ¿vale? en Plutón se encontraron algunos criovolcanes ¿vale? que efectivamente tiene una atmósfera tenue que va variando dependiendo de su posición respecto al Sol pero la tiene ¿ok? ya después de haber hecho todo esto New Horizons sigue su trayectoria sigue su trayectoria hasta hasta que el equipo de misión empieza a estudiar la posibilidad de tener un encuentro con alguno de los objetos del cinturón de Cuíbo pero vuelvo y digo eso no estaba planeado desde el inicio ¿vale? eso fue un plus y se logró encontrar un objeto que cumplía con dos características principales primero que tenía un alto albedo es decir que reflejaba la suficiente luz del Sol para poder ser estudiado no solamente en infraros sino también visible ¿ok? o sea que se podía ver y además que estuviera cerca la trayectoria de New Horizons ¿ok? ¿listo? entonces no es que última tú le sea el objeto más extraordinario del universo por tanto no fue un chilipazo pero un chilipazo muy interesante desde el punto de vista científico bueno pero esa era los dos objetos es decir no se iba a sacrificar la misión por ir a apuntarle a uno de los tantos cuerpos que hay en el cinturón de Kuiper bueno apuntarle a esto apuntarle a esto es como lanzar como lanzar un dardo ¿sí? desde aquí de la tierra hasta una moneda de 50 pesos de las chiquitas de esas chiquitas que se pierden que parecen arras en vez de monedas ¿sí? que se lanzan hasta una distancia equivalente a la luna ¿ok? eso era apuntarle a última tura es muy complicado bueno muy complicado esto es una una proeza el haber conseguido que se acercara y llegara a proximidades de este de este objeto del cinturón de Kuiper aquí vemos una fotografía del telescopio espacial Hubble ese es última tura ¿vale? aquí se ve un fotograma de la secuencia de última tura respecto a algunas estrellas de fondo ¿bien? y ¿qué se esperaba que se esperaba encontrar allá antes de su encuentro que se esperaba encontrar? entonces por ejemplo ya se tenían números referentes bueno entonces vamos de izquierda a derecha entre lo que es lo más posiblemente parecido a lo que es lo menos posiblemente parecido ¿listo? entonces si se compara con el cometa Y2 el cometa Y2 fue el cometa que estuvo siendo perseguido estudiado por una misión también muy famosa muy chévere la Stardust ¿vale? que trajo muestras de fragmentos del cometa de regreso a la Tierra eso se lanzó como en el año 96 una cosa así bueno y ese cometa fue estudiado por esa misión en donde hay pocos es decir no se habla de una diferenciación considerable nada de procesos superficiales mucha sublimación producidos por procesos internos en donde se presentan pits que son estos huequitos y cráteres ¿vale? o sea los pits son distintos a los cráteres un cráter presenta una morfología distinta a un pit un pit es básicamente como un colapso un colapso ¿ok? circular ¿listo? cuando uno va desde lo más plano hasta lo más profundo de ese pit uno ve que viene así y baja recto ¿listo? mientras que un cráter de impacto va uno desde la parte plana tiene un pequeño un pequeño multículo producto de la expansión de las de las de la energía cinética en la en la superficie ¿vale? deja como un anillo que es topográfica más alto y después tiene unas pendientes inclinadas entonces morfológicamente un cráter es distinto a un pit ¿vale? y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos está diciendo que el proceso de formación es distinto bueno hasta pasar por cuerpos como la luna Phobos ¿verdad? la luna perdón Phibis no Phobos sino Phibis la luna imperial y el cometa 67P que como usted recuerda fue el cometa que fue visitado por la misión Rosetta entonces si uno se fue a observar se esperaba o se esperaría que fuera más parecido a este cuerpo que a un cuerpo como este en donde hay un alta una alta o donde existió una fusión ¿verdad? un derretimiento se volvió a congelar y se presentan texturas visibles en la superficie entonces era más parecido a esto que a esto ¿verdad? pasando por algunas variaciones pero eso es lo que se esperaba encontrar allá en última Tule luego de 12 años de viaje luego de 12 años de viaje y recorriendo haber recorrido 6.400 millones de kilómetros el día primero de enero de este año llega In Horizons a última Tule ¿vale? y sigue esta trayectoria que esto ya es una trayectoria más en detalle ¿ok? este objeto también es pues el nombre técnico es 2014 en Bus 69 pero en última Tule es como más chévere ¿no? y llega a Plutón Plutón está por acá ¿cierto? ya Plutón está bastante lejos sigue su trayectoria y tiene un encuentro un encuentro con este objeto vean que no pasa tan cerca como lo hizo de Plutón pero lo suficiente para identificar algunos rasgos superficiales interesantes ¿bien? aquí lo vemos la trayectoria ya con más con más detalle de hecho esto a esto no es con ultimaturas sino con Plutón aquí abajo aquí abajo aquí abajo de hecho se ve el sistema de Plutón Caronte y de alunas orbitando alrededor de Plutón ¿vale? y se ve cómo cuál fue la trayectoria que tuvo dibujar eso respecto a Plutón que es una rada en contextos mucho más cercana de lo que tuvo respecto a Ultimatura ¿bien? ¿listo? y como les digo aquí está este zoom a este pedacito de aquí a este pedacito de acá vean la órbita de Plutón ¿sí la que es mucho 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 más excéntrica que el resto de órbitas en los otros plantos del sistema solar y esta esta línea presenta la órbita de algunos cuerpos que están en la región del Sintrón de Kuiper y de los tantos que existen en este pedazo se escogió se escogió efectivamente a este blanquito que está acá que es Ultimatura bueno vamos a los criterios que ya les acabo de mostrar y que les comentaba recientemente entonces aquí tenemos ya como en más detalle el plan de vuelo de New Horizons antes de hacer el sobrevuelo cercano a Ultimatura entonces desde el diciembre 26 de hecho inclusive unos días antes ya se tenía todo preparado los sistemas de navegación hayan corregido la órbita para poder tener la mayor optimización de energía sin perder datos esenciales de la observación de este cuerpo bien y se da su máximo aproximación a última Tule en el primero de enero de este año aquí se tiene en detalle cuáles eran los instrumentos recuerdan está Lays a Lorry Rex a Lys etc los instrumentos que empezaron a ser activados en secuencia de tal manera que se aprovechara y se maximizara la cantidad de datos que se iban a recibir como les comento varios terabytes los que se recogieron durante el sobrevuelo y aquí tenemos ya una secuencia que va en la parte en la que está de arriba desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha desde lo más lejano hasta lo más cercano bien de hecho no sé si vieron y se observa así es como una como una como una papa criolla con con así esto es de hecho muchos dibujitos en internet se pasó un hombrecito de nieve y tal es una forma bastante curiosa bastante curiosa no fue sino recientemente creo que hace como unos dos días tres días que se obtuvo ya una imagen en alta resolución después de un procesamiento matemático tremendo de hecho yo tengo la fortuna de conocer a la persona que hace este tipo de análisis que eso es un colombiano no sé si se sabían Jorge Núñez él trabaja en el Applied Physics Laboratory y es la primera persona en el mundo que recibe las imágenes de New Horizons y él junto con un equipo un equipo de astrónomos de físicos etcétera hacen el procesamiento de esas imágenes y sacan esas imágenes tan interesantes tan bonitas ya en alta resolución de última tulia pero estas eran las imágenes así en bruto que llegaban a la tierra se ve este cuerpo se ve este cuerpo con una forma bastante curiosa de hecho aquí se alcanza a observar algunos detalles lo vamos a entrar a ver más adelante pero vemos que son superficies oscuras ¿cierto? superficies oscuras con algunas regiones brillantes en estas depresiones de acá y particularmente en donde se unen estos dos que es como en este cuello si lo ven aquí que es como un anilito muy brillante ¿ok? ¿listo? ya vamos a hablar de eso para entender un poquito lo que se ha analizado sobre este cuerpo tan interesante muy bien entonces ya en comparación de tamaños recuerdan la región que hemos visto que en ese sub de Plutón bueno esta es última tulia comparado con Plutón siguen los tamaños ¿no? o sea apuntado a eso era es un hit ¿sí? es un hit es tremendo es un logro impresionante de la ingeniería y de los cálculos matemáticos que se obtuvieron gracias al al detallado y al cuidadoso estudio de la trayectoria a lo largo de estos años esta imagen muestra en alta resolución a Manhattan ¿bien? a Manhattan en donde se tiene una resolución de 30 metros por píxel que es lo que se esperaba encontrar con última tulia comparado con la resolución de Plutón ¿listo? comparado por la resolución de Plutón de 70 metros por píxel entonces a mí me causa algo de curiosidad y es lo siguiente ¿por qué si pasó más cerca Plutón tiene menor resolución? entonces la explicación que dan es que precisamente por la velocidad que llevaba para encontrarse con Plutón ¿cierto? la resolución no era tan óptima como la que pudo haber tenido con última tulia ¿bien? entonces es bien interesante si yo paso más lejos de última tulia las imágenes que se obtienen en tipo en cuestiones de resolución son mucho mejores ¿bien? aquí un modelo que muestra que explica efectivamente cómo se formó cómo se formó este cuerpo ¿ok? cómo se formó este cuerpo hace aproximadamente 4.500 millones de años en una aglomeración de material a través de choques a muy baja velocidad muy baja velocidad que de hecho no eran choques elásticos es decir que llegaban así y rebotaban sino que eran choques de hecho inelásticos en que se iba acretando acretando material cuando se formó última y cuando se formó tule ¿bien? estos se acercaron muy lentamente muy lentamente y quedaron fusionados a través de ese cuello que se observó esto dando como paso final esta la formación del cuerpo que hoy observamos a través de las imágenes de New Horizons su color vean que muchas de las fotos que hemos recibido nos han mostrado última tule con un color rizáceo pero realmente realmente cuando uno se hace poner a analizar en detalle la tonalidad de la superficie de este cuerpo tiende más hacia el rojo ¿ok? ¿listo? tiende más hacia el rojo y esto tiene una explicación bastante interesante que es de un proceso químico que se da no solamente en cuerpos helados del sistema solar sino que por ejemplo es muy 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 abundante en titán ¿qué se llama? la formación o este material son las denominadas tolinas ¿bien? las tolinas es un término utilizado primera vez descrito por Carl Sagan y otros colaboradores gracias al análisis que se hizo entre ellos con el análisis de y el estudio de la atmósfera primitiva de la tierra en el cual a través de moléculas complejas particularmente aquellas que tienen alto contenido de carbono contenido de oxígeno y contenido de perdón carbono hidrógeno y nitrógeno ¿ok? y nitrógeno a través de dos procesos de pirólisis o de electrólisis se produce ya sea disociación de esas moléculas complejas ¿verdad? es decir se parten en pedacitos o se ionizan de hecho parte de los pedacitos que quedan por ahí regados cuando se rompen esas moléculas son iones ¿bien? entonces a través del proceso de disociación o de ionización se recombinan en la atmósfera superior en este caso un titán para formar otras partículas un poco más complejas entre esos benceno etileno acetileno etcétera que posteriormente empiezan a precipitar a precipitar y caen en la superficie dándole ese color rojizo a eso se le llaman tolinas ¿bien? y eso es lo que cuando uno observa por ejemplo una imagen de la papa criolla ¿bien? de última tule aquí en color rojizo estas fracturas que se observan acá en la superficie de Europa que es una luna helada del planeta Júpiter ¿bien? y algunas regiones acá en Plutón entonces esas tolinas son bastante abundantes y lo que indican es que hay presencia de complejos y de complejos orgánicos más complejos ¿cómo les digo? principalmente compuestos por carbono, hidrógeno y nitrógeno bien aquí tenemos un un esquema también bien interesante y bien clarito que explica precisamente eso tenemos por ejemplo metano CH4 presencia de nitrógeno molecular bien en la atmósfera alta que gracias a la red azul solar o inclusive a rayos cósmicos es ionizada y disociada y posteriormente eso empieza a formar otros compuestos que también son muy interesantes que son como residuales que son los hidrocarburos policíclicos aromáticos que finalmente empiezan a precipitar en forma de los soles a la superficie y de esa tonalidad ¿vale? por eso y eso es muy abundante en los cuerpos helados del sistema solar y en algunas otras superficies planetarias bueno en Titán por ejemplo como les digo es un proceso muy muy clave en términos de interacción atmósfera-superficia ¿vale? por la composición de la atmósfera en Titán ustedes saben que Titán tiene un montón de metano pero así abundante es una luna con mucho metano bueno aquí lo vemos ya pues explicado de otra manera pero es básicamente el mismo proceso ¿ok? tenemos entonces esta que es una imagen estereográfica de Ultima Thule estas imágenes estereográficas se construyen gracias a ligeras variaciones en el ángulo de inclinación de la observación de los cuerpos celestes ¿bien? la gran ventaja es que como Ultima Thule estaba perdón el hijo de Arancio estaba cerca de Ultima Thule pues toma una foto aquí un segundo y unos pocos segundos después o unos microsegundos después toma otra foto ya al tener una diferencia en el ángulo de incidencia por el cual se está viendo el objeto se puede construir una imagen estereográfica y eso nos da ya una perspectiva de profundidad así es como se hacen las fotografías aéreas por ejemplo en donde se analizan tiene una avioneta ¿cierto? una avioneta que va volando a no muy gran no mucha altura o inclusive con drones para hacerlo más más moderno ¿vale? se tienen las cámaras en los drones o en las avionetas y van volándose traer una línea de vuelo y a medida que se toma una foto otra foto otra foto otra foto la foto pues se toma acá es distinta a la que se toma acá se combina en esas dos imágenes y a través de estereoscopios uno puede observar ya detalles de topografía y qué es más alto qué es más bajo qué está más inclinado que lo otro etcétera y hacer estudios ya cuantitativos bien interesantes relacionados con la topografía y la distribución de terrenos en los diferentes cuerpos que se están estudiando si ustedes ven acá se puede observar que ¿saben que son como chichones? eso es como un tumor esa cosa es un tumor orbitando alrededor del sol bueno entonces vean aquí hay un chichón por acá hay un chichón grande por aquí ¿listo? estas imágenes dos los digo no son las de mejor resolución fueron las de las primeras que llegaron pero si muestran rasgos bastante interesantes que ya son en objeto de estudio y sirven también para empezarse a plantear hipótesis al respecto entonces de última túnel ¿qué se tiene? las estructuras los diferentes tipos de estructuras que nos están diciendo acerca de la topografía y de esta propiedad que les decía que yo mencioné esta palabra albedo no sé si todos conozcan saben qué es albedo ¿sí? bueno para los que no saben albedo hace referencia a la capacidad que tiene de reflejar la luz un cuerpo opaco ¿bien? entonces por ejemplo el albedo de la nieve recién caída eso es una escala de 0 a 1 siendo uno lo más super reflectivo ¿bien? la nieve recién caída es de 0 a 99 o sea es muy tiene un albedo muy muy alto por eso es que los esquiadores y los alpinistas utilizan gafas oscuras porque si no quedan ciegos y eso es terrible y en serio quedan unos ciegos después de un rato de estar viendo la nieve y la nieve así rojando tanta luz hasta cuerpo ya con menor albedo entonces cuando tenemos una relación del albedo yo puedo saber que es más reflectivo que es menos reflectivo ya me puedo yo hacer una idea dependiendo de cuánta ¿cierto? luz está reflejando puedo tener eso combinado con datos de composición saber que es lo que hay allá abajo ¿listo? y con eso ya empezar a hacer una interpretación de cómo se formó y cómo fue evolucionando el cuerpo que se está estudiando en este caso última tuli entonces si observamos aquí el cuello si lo ven este esquema es muy bonito porque es una representación así súper exagerada pero muy didáctica para entender cómo es la cuestión ya se ve que precisamente hay material de caída ¿cierto? proveniente tanto de última como de tule que va cayendo en este cuello entonces es material relativamente nuevo ¿vale? que ya que no está cubierto por tolinas sino que es el hielo hielo como tal de tal manera que presenta una alta reflectividad un alto albedo y si ustedes observan la región con mayor inclinación ¿cierto? de última tuli precisamente corresponde a esto de acá de resto son regiones pues fundidas etcétera pero la que presenta mayor clinometría es esta región donde se unen los dos los dos cuerpos ¿vale? ¿bien? muy bien el tamaño el tamaño de última tuli así esto es una una renota de comparación vean con un solo día de diferencia vean la resolución como aumentan ¿si ven? tan chévere ¿no? entonces esto es el 31 de diciembre entonces aquí mientras estábamos aquí todos borrachos acelerando en una de todas personas allá estaba tomando New Horizons estas imágenes tan interesantes de este cuerpo en las lejanías del sistema solar y un día después mientras todos estaban con guayabo ya tenía una imagen de mejor resolución ¿bien? eso eso nos presenta ya digamos una idea nos da una idea de en contexto del tamaño ¿verdad? si lo comparamos por ejemplo por ejemplo ¿qué tan grande es? esto corresponde tú le corresponde a 6 veces la masa del monte Everest ¿bien? allá lo tenemos ¿si? su altura es de 8.6 8.8 kilómetros realmente está mal en diagrama 8.8 kilómetros mientras que el edificio más alto del mundo son 830 metros ¿listo? entonces si lo comparamos en tamaño pues hombre uno ve que no es tan tan grande ¿cierto? es como son escalas imaginables ¿verdad? ya lo vimos inclusive en comparación su tamaño con con ¿qué fue? con flutor ¿sí señor? gracias con flutor y esta y esta señoras y señores esta es la imagen más reciente con mayor resolución lo que les digo esto es después de hacer una convolución de diferentes tipos de algoritmos en los cuales los datos que se han recibido se optimizan para dar una imagen mucho más detallada de última turn ¿bien? no es la es decir no es la imagen final se están esperando que lleguen más más datos sobre todo estamos muy ansiosos para ver lo que nos mutan los espectroscopios para ver qué composición tiene como la dinámica de este cuerpo eso sí estamos pendientes a ver qué es lo que pasa qué es lo que sucede pero en los próximos meses y en los próximos años estaremos recibiendo todavía datos de este objeto tan interesante que nos presenta una ventana veanlo acá en alta resolución si ven los turupes aquí los chichones que nos presenta una ventana básicamente al pasado ¿cierto? al pasado de la formación del sistema solar primi-hagin entonces como conclusiones que podemos concluir de todo esto tan interesante que hemos visto que si bien es poco vale la pena mostrarlo porque es histórico ¿cierto? y es una oportunidad única para poder empezar a ver hacia el pasado cuáles eran las etapas o qué ocurrió en las etapas primigenias del sistema solar cómo era esa dinámica del sistema solar primigenio ¿vale? otros cuerpos que son sumamente apreciados por científicos particularmente por los geólogos planetarios ¿cierto? son los famosísimos meteoritos de tipos con tritas carbonáceas esos meteoritos cuando son recuperados en tierra que provienen diferentes asteroides también preservan un registro único en su mineralogía sobre la evolución del sistema solar primitivo bueno la región que constituye la unión ese cuello que vemos entre los dos pedazos entre última con tule tiene las más altas pendientes como les explicaba y el mayor albedo lo cual indicaría que es material disgregado que se ha depositado en esa región ¿ok? gracias a la explosión de última tule se ha probado que un alto porcentaje de los objetos del sistema solar poseen satélites o son cuerpos dobles o cuerpos siameses o cuerpos acompañados de otra cosa siempre se ha creído que eran cuerpos por ahí aislados pero hoy en día hemos visto que inclusive hasta asteroides aquí del sistema solar si no recuerdo tal vez uno de los más famosos un asteroide que era IDA y Dactil ¿cierto? que era un pequeño una lulita alrededor de un asteroide ¿cierto? entonces ya nos hemos dado cuenta que son más comunes que por lo menos representan un porcentaje considerable que están acompañados o que son sistemas más complejos que simplemente una roca espacial ¿listo? y sin duda alguna de esto representa una gran hazaña de la exploración espacial y nos muestra que efectivamente explorar los confines del sistema solar vale la pena porque allí tenemos la oportunidad única de estudiar objetos que nos pueden mostrar ¿cierto? y dar pistas sobre etapas del sistema solar que no se sabe con certeza muy bien que fue lo que pasó entonces el estudiar estos objetos primigeninos nos da ya una idea de la importancia y los procesos que ocurrieron en el sistema solar primigenio ¿listo? esto es lo que yo quería mostrarles agradezco pues muchísimo obviamente a ACDA la presencia de ustedes para poder mostrar esto tan interesante que si bien es solamente el comienzo vale la pena darlo a conocer y vale la pena tenerlo claro porque vuelvo y digo oportunidades como estas no se dan todos los días es decir de aquí a que se planee nuevamente una visión por allá no sabemos cuánto va a pasar puede que nunca pase bueno pero lo que si sabemos es que los datos que están llegando a tierra son sumamente valiosos y vale la pena comunicarlos con todo el mundo ¿vale? entonces esto es lo que tenemos de última tour y no sé si haya preguntas nos quedan como 15 minuticos de preguntas tenemos tiempo gracias